Un voluntario indio participa en una acción de limpieza en las riberas del río Yamuna con motivo de lanzamiento de la campaña Suachata y Cebao Limpieza es servicio en Nueva Delhi, India. Un voluntario indio participa en una acción de limpieza en las riberas del río Yamuna con motivo de lanzamiento de la campaña Suachata y Cebao Limpieza es servicio en Nueva Delhi, India. Un voluntario indio participa en una acción de limpieza en las riberas del río Yamuna con motivo de lanzamiento de la campaña Suachata y Cebao Limpieza es servicio en Nueva Delhi, India. Un voluntario indio participa en una acción de limpieza en las riberas del río Yamuna con motivo de lanzamiento de la campaña Suachata y Cebao Limpieza es servicio en Nueva Delhi, India. Un voluntario indio participa en una acción de limpieza en las riberas del río Yamuna con motivo de lanzamiento de la campaña Suachata y Cebao Limpieza es servicio en Nueva Delhi, India. Guión, foto de F, Nueva Delhi, F. Guión y miles de indios se sumaron hoy a la misión Limpia la India, lanzada por el gobierno para participar en unas jornadas de limpieza que haciera la nación en vísperas del aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Desde hoy y hasta el 2 de octubre, que es el Gandhi Jayanti, natalicia del activista independentista indio, volvamos a dedicarnos a cumplir el sueño de Bafi, padre, en referencia a Gandhi, de una India limpia, dijo el primer ministro, Narendra Modi, en una videoconferencia con casi una veintena de localidades que se sumaron a la misión. El movimiento Suachata y Cebao, la limpieza es servicio, lanzado hoy sumó a funcionarios, políticos, personalidades, jóvenes y niños de todo el país, entre otros, para dar vigor a la misión Limpia la India, promovida por el gobierno de Modi hace cuatro años. Limpia la India ha alcanzado una etapa importante hoy, cuando podemos decir con orgullo que personas de todas partes se han sumado, agregó el primer ministro. Muri dio ejemplo levantando basura y barriendo el piso de una escuela para niños de bajos recursos en Nueva Delhi, rodeado del público y cámaras, funcionarios y personalidades de todo el país también difundieron en las redes sociales imágenes en las que se les puede ver limpiado calles y áreas públicas de las ciudades. Centenares de voluntarios se sumaron también a la campaña en las orillas del río Yamuna, definido con frecuencia como río muerto o cloaca, uno de los más contaminados de la India desde hace décadas. El gobierno de Modi ha hecho constantes esfuerzos por sanear las áreas y ríos abarrotados de basura, deteriorados o contaminados. La capital india acogerá la Convención Internacional de Saneamiento Mahatma Gandhi, que reunirá a líderes y ministros de más de 50 países para compartir la experiencia y el progreso de la India en esta materia. La construcción de sanitarios en áreas rurales ha sido uno de los principales objetivos del Plan Indio que, según datos más recientes del gobierno, ha logrado que más de 80 millones de baños públicos se instalarán en todo el país.